La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Güemes informa que ya está abierta la inscripción del XXI Ride Popular y el IX Ride de Aventura a celebrar el domingo 25 de agosto en la playa de Arinaga. Como novedad este año se incluye el cuarto Woman Ride gracias al programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Además se subvencionará con el 100% de la inscripción a los 65 primeros equipos femeninos y el 50% a las 10 primeras parejas mixtas. Las inscripciones con una cuota por equipos de 20 euros para el XXI Ride Popular y el cuarto Woman Ride y de 30 euros para el IX Ride Aventura se puede realizar hasta el 21 de agosto en las páginas web www.aguimes.es y www.sportmaniacs.com, donde también se puede consultar el reglamento y se deberá aportar un kilo de alimentos no perecederos que irá destinado a caritas del municipio de Agüímez. Las personas participantes en este evento deportivo tendrán que enfrentarse a distintas pruebas de orientación urbana, bicicleta de montaña, carrera a pie, rappel, kayak, tiro con arco y natación, entre otras muchas, que pondrán a prueba la resistencia, la estrategia y el trabajo en equipo.